Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo desactivar el sonido y la vibración del teclado en tu Moto Edge 50. Lo primero que haremos será entrar en ajustes o configuración, bajaremos hasta sistema, idioma y entrada de texto, perdón, y ahora teclado en pantalla. Gboard, entramos aquí y ahora preferencias, bajaremos un poco y aquí tenemos sonido al pulsar teclas que podemos desactivar el sonido del teclado o si lo quieres mantener activo puedes mantenerlo activo y venir aquí en volumen al pulsar teclas y poner el volumen super más bajito. Le damos aceptar o lo desactivas como os he dicho. Vibración al pulsar teclas sería lo mismo, lo puedes desactivar directamente o mantenerlo activado y venir en la segunda opción intensidad de la vibración y poner para que vibre muy poquito. Le das aceptar y listo. Yo lo voy a desactivar y ya estaría chicos. Si te ayudé no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.